Miren, ahí está la raja Aquí Arriba Ahora la balata Sí, y ya la balata no tiene Juego, ya no tiene que Sonar absolutamente Nada de nada, y estas balatas son Buenas, eh, 900 Pesos estas balatitas, señores 900 pesos, pero ya Y ahorita le vamos a conseguir Los tornillos que deben de ser Esta trae sus Aquí este Vamos a ponerle hermano bien Vamos, vamos a A llevarte, Paco Entonces nada más sería nada más lo que ocupas De